¿Qué es el incendio de Trapiche? En la región del Maule nos encontramos en este instante con alerta amarilla regional por la simultaneidad de incendios forestales. Y tenemos cuatro comunas con alerta roja. La comuna de Cauquenes en el incendio de Trapiche, la comuna de Chanco con el incendio de Paso Hondo, la comuna de Longaví con el incendio de Río Blanco y la comuna de Curepto con el incendio de Alajial. Además, encontramos otros focos de posibles incendios forestales que se encuentran en observación, en trayecto o en desarrollo, como son las posibilidades de incendios forestales en las comunas de Pencaue, Sagrada Familia y Molina. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir resguardándonos y protegiéndonos, a evitar cualquier tipo de riesgo que pueda generar nuevos incendios forestales. Desde el día 27 de enero nos encontramos con alerta temprana por altas temperaturas y eso ha incidido en la propagación de los incendios forestales. Los recursos del gobierno están desplegados y esperamos durante las próximas horas seguir reduciendo la afectación de estos incendios. Por suerte, a pesar de la gran número de hectáreas que se han consumido, tenemos una mínima afectación en viviendas. No más de cuatro viviendas han sido afectadas, de las cuales solo dos eran viviendas habitadas en ese instante. Además, podemos señalar que no tenemos personas lesionadas ni heridas en ninguno de los incendios. Nuestro llamado es a seguir resguardándonos y contar con seguridad de que este gobierno está enfrentando de manera responsable los incendios forestales de la región del Maule.